El Fondo Sapiencia es básicamente un proceso demasiado sencillo que nos da la oportunidad de profundizarnos más en nuestros estudios superiores, ¿cierto? Mediante una ayuda de pago universitario y de sostenimiento. Se puede acceder a ellos de manera muy fácil. En el caso del pago universitario, pues básicamente el ofrecimiento que te hacen es demasiado amplio y te permite vincularse a muchas y diversas oportunidades de estudio y de universidades. Mi invitación es para que aprovechen todos los beneficios que tiene el Fondo Sapiencia para ustedes. Tengan en cuenta que es un fondo que funciona de forma local, que les puede abrir las posibilidades de estudio y en esos momentos pues ya tenemos todos los programas incluidos con ellos para que puedan hacer como más fácil el crédito. Entonces anímense, realmente es una invitación que tienen ellos para invertir en ustedes, en la educación y pues sobre todo seguir creando lazos entre el poli y pues el fondo.